Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com Haz lo inesperado y triunfarás. ¿De qué te hablo, Géminis? Trabajo. Usualmente se espera de la gente ciertas cosas. Dado el hecho A, se espera la reacción B. En fin, ponle tú los ejemplos que consideres más pertinentes. Pero, lo concreto es que lo que viene para ti escapará totalmente a esos supuestos estándares. Más bien, haciéndolo inesperado, lo opuesto de lo que se supone que deberías hacer, puede generar tremendas oportunidades de crecimiento laboral. También esto tiene que ver con esa situación de que a veces el desperdicio de una persona, lo que descarta, lo que desecha, puede ser el tesoro de otra. Algo así se va a dar. Por eso, precisamente, hacerlo inesperado. Lo que se supone que es un descarte y que, de pronto, habrá consenso en la mayoría de verlo así, tú encontrarás la manera de sacarle pleno provecho. Y de la manera más inteligente y más osada, te harás un lugar cada vez más importante en la organización para la cual laboras. Eso sí, ten muy presente que en esta situación casi se podría decir que no habrá amigos, no habrá aliados. Así que, de preferencia, no divulgues, no cuentes, no digas nada. Haz esto por tu cuenta. Sin el concurso de nadie, porque hay personas que son más un obstáculo, un estorbo, que una ayuda. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Te hará un favor al final. ¿De qué te hablo? Géminis, amor, solteros, aquellos que están solos buscando pareja. A veces hay situaciones en la vida en las que uno dice, oh, mira, esto es una mala noticia. Me han dicho que esto no funciona. Y uno dice, oh, sí, es verdad, qué negativo. Pero no siempre las cosas son así de directas, simples. Hay matices. Todo depende del cristal con el cual se miden las cosas. Y en este caso, como digo al inicio, al final te harán un favor. Y este favor consistirá en evitarte el dolor de enredarte con la persona equivocada. Así que lo que parece ser una mala noticia de que no resulte, que no pase nada, que se vaya, que no propere, al final será lo mejor para ti. Porque no tienes idea de todas las cosas que podrían ocurrirte si te enredas con la persona equivocada. Entonces, agradecele a la vida esto, porque te has librado de una muy buena. Se trata de no decaer y aprovechar el momento de que te hablo, Géminis, dinero, negocios, finanzas. Esto se ve que es una carrera de largo aliento. Es una maratón, no se trata de 100 metros planos, digamos. Así que hay que persistir, insistir, nunca rendirse. Y a pesar de que aparezcan caídas y pérdidas, no se te ocurra suponer que eso indica ya el final. Porque no sería así. Son solo gajes del oficio, cuestiones que pasan. Todas se podrán resolver con tiempo y paciencia. Además, rodeándote de las personas correctas, que tengan precisamente ese sentimiento, esa emoción de optimismo y fuerza a prueba de todo. ¿Existen? Pero por supuesto que sí. Yo te sugeriría prestarle mucha atención a personas de signo Acuario. Y también puedes unirle a eso Virgo, Tauro y Capricornio. Pero Acuario sobre todo. Son las que te ayudarán más a salir adelante. Vean el lado amable de las cosas. ¿De qué te hablo, Géminis? Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Al final, todo es cuestión de perspectiva, de punto de vista, de ángulo, en fin. Todo es una cuestión de cómo se ven las cosas, de ánimo. Y en el caso de ustedes, a pesar de que ciertas cuestiones sí efectivamente parezcan conducir a una situación de caimiento, de tristeza quizá. Primero, no será algo permanente. Cuestiones momentáneas nada más. Así que solo eso ya basta para que el desánimo no cunda. Lo otro, por supuesto, es seguir metiéndole ganas a esto porque lo vale. Y yo veo que si tienen esa energía, si tienen esa luz interior que les ilumine el camino, encontrarán la mejor manera de superar esto. Porque al contrario, aquí se van a revelar una serie de cosas, tanto en cada uno de ustedes como en la relación. Realmente me dirán qué tan fuertes son. Y eso les permitirá tomar decisiones futuras. Vamos, es como dice el dicho. No hay mal que por bien no venga. Tampoco hay mal que dure 100 años. Hay que ver el lado amable de las cosas. Este es el momento para que me des un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social, donde estés viendo o escuchando esto. Déjame un comentario, como por ejemplo, desde dónde, desde cuándo me sigues. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Muchísimas gracias. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.